Venimos trabajando desde hace años del área jurídica, del área de legales de la municipalidad con el doctor Nisi, junto con la secretaria de gobierno y por supuesto el acompañamiento del intendente para llevar adelante la regularización dominial, no solamente de este barrio, sino que ya hemos trabajado con algunos barrios de Freixo, estuvimos el fin de semana empezando el trabajo con el barrio Centenario. Y bueno, la idea es que todos los vecinos de la ciudad puedan tener su título de propiedad y su hogar, donde viven, donde proyectan como familia, donde crian sus hijos, que es lo mejor que le puede pasar a una persona, que puede disponer de ese bien, que puede transferirlo, que puede hacer lo que quiera porque es suyo y tiene la propiedad. Y bueno, en base a eso, teníamos ya hace un año que venimos trabajando con la gente del barrio Elía, son alrededor de 46 viviendas que están en la misma situación, una manzana que no está a nombre de nadie, una cooperativa que hace 28 años que no existe más. Y en este caso, bueno, estamos trabajando para que esta gente pueda tener su título de propiedad. Hemos dado un paso muy importante con un aporte que ha hecho hoy el senador Enrico para llevar adelante todo lo que es el tema del plano de mesura para poder transferir este inmueble, que sería toda la manzana a nombre del municipio. De esa manera después, bueno, empezar a trabajar en la escrituración casa por casa, que es un tema que lo vamos a llevar adelante junto con los vecinos y también buscando la colaboración del gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Se va trabajando con la provincia, precisamente, ¿no? Exactamente. Como hicimos ya con otros barrios, lo vamos, igual que lo que nombraba recién con el Centenario, con el barrio Pi, también, bueno, lo vamos a llevar adelante con este barrio. Y, por supuesto, seguir con el resto de los barrios que están en la misma situación. La idea es que, como dije antes, todos los vecinos puedan disponer de su propiedad, no solamente usándola, sino también tener la seguridad jurídica y legal a través de la escritura. ¿Los vecinos aprovecharon e hicieron un reclamo al respecto de desagües, de obras? ¿Cómo fue el diálogo con los vecinos hoy en este barrio? Sí, ya veníamos trabajando, estuvieron reunidos a las 15 días el secretario, un mes, el secretario de Obras Públicas y el secretario general, reuniendo con los vecinos por un tema puntual que se da en esta calle, la Hecha de Guibel, un barrio que está abajo, reconocido por los mismos vecinos cuando se construyó. Y, bueno, estamos buscando la vuelta como para que en los días que llueve mucho no le entre el agua al domicilio. Y, bueno, uno de los proyectos que estamos trabajando y que están tan avanzados, el famoso plan que presentamos hace muy poco tiempo, que tiene que ver con la quinta etapa, donde vamos a llevar adelante obras de infraestructura en los 15 complejos habitacionales de la ciudad, donde el barrio Ilía es uno de ellos. Pero más allá de eso, hoy acordamos, hicieron algunos trabajos, ustedes ven que la calle está arreglada, se han puesto algunos tubos, y nos decían los vecinos que en la última lluvia, que no fue mucha, los inconvenientes siguieron persistiendo. Entonces, bueno, hoy me llevo los deberes y el compromiso de hablar con mi gente para que, bueno, traten de solucionar esto hasta que lleguemos a tener el cordón cuneta. ¿Podemos hablar de algún plazo, alguna fecha para los vecinos? No, mirá, lo que te digo es que ya están trabajando, esta semana se pusieron a trabajar el secretario de Planeamiento, la secretaria de Promoción Comunitaria, con todo su equipo, con gente de la provincia, para llevar, que está presentado ya el proyecto de la Nación, para empezar a trabajar con la prefectibilidad y que venga la aprobación de la Nación, que es lo que nos falta.